Gargaron limpio, picó en la punta, el número 4 con cuerpo de ventaja sobre 2 Al pescozo de este viene el número 5, se viene arrimando rápido el 8 También hace lo propio el número 9, más atrás quedan el 3 y el 6 Se formaliza la competencia, están en la señal que marca los 1000 metros Con el número 4, medio cuerpo de ventaja sobre el 8 Al pescozo avanza el número 5, medio cuerpo por fuera viene el número 9 Por dentro se arrima rápido el número 2 Pleno codo y paso a la punta del número 2 2 con ventaja sobre 8, más atrás el 4, abierto el 9 Luego están 5, 3, más lejos 6 y 7 Recorriendo los competidores los 500 metros finales con el 2 en la punta de la carrera Cuerpo escaso de ventaja sobre 4, 8 y 9 que van apareados en segundo lugar Y están en la recta final Por dentro el 2 con ventaja sobre 4, abierto viene el 9 Por dentro se mandó el 5, desde el fondo viene el 3 y el 6 Faltando ahora 300 metros para el disco Todavía el 2 con ventaja sobre el 5 que lo viene alcanzando Más abierto el 9, entre ambos el 4, insiste, abierto el 6 Faltan ahora 100 metros para el disco 2 Todavía con ventaja sobre 5 que alcanza Rápido viene por fuera el número 6 Faltan 100 metros ahora, 5 con ventaja sobre 6 Más atrás el 2, poco metro para el disco Por fuera el 6, por dentro el 5 cruzaron el disco 6, 5, en una misma línea ¡Gracias! ¡Gracias!